¿Qué es la Casa de Lormero? La Casa de Lormero es un proyecto muy motivante para todos los que participamos como equipo desde los distintos ámbitos. Yo como proyectista es un desafío, sin lugar a dudas. La intención que tenemos con Natalia es de integrar un montón de elementos de bioconstrucción, desde la construcción en sí misma, la estructura, hasta la incorporación de sistemas de depuración de agua, los techos verdes, jardines verticales, por supuesto que energías renovables. Desde hace un tiempo me dedico sola al trabajo con materiales naturales, imparto cursos de construcción natural y los materiales naturales nos permiten vivir, vivir, es decir, habitar en organismos sanos. Son construcciones sanas, las construcciones ecológicas transpiran, respiran, son higroscópicas, es decir, retienen la humedad que está en exceso, son térmicas, aislantes, tienen un factor que se llama inercia, lo que nos permite transmitir el calor con un desfasaje temporal, es decir, que durante la noche las tengamos calentitas y durante el día estemos en ambientes frescos. Y básicamente puedo decir que son saludables. Se remonta desde las primeras civilizaciones y acompaña a muchos pueblos, al desarrollo de pueblos y distintas culturas. Y a su vez la vemos tanto en edificaciones populares como puede ser un molino, una vivienda o una construcción doméstica, hasta construcciones monumentales y de gran porte, como puede ser una muralla, un castillo, una fortificación. Hay distintos factores durante este siglo por los cuales se ha desvirtuado el uso de los materiales naturales. Hoy en día estamos en un momento en que estamos retomando el uso de los materiales naturales. Sí, tenemos un recurso natural disponible que no compromete los recursos futuros porque no construimos. Desde el punto de vista social, la Casa Romero considero que es un proyecto integrador, que tiene un buen retorno social, promueve la formación de distintos oficios. La idea es incluir a estudiantes de UTU, pero también la participación de todo aquel que quiera integrar su taller de bioconstrucción. La Casa Romero es un sueño y con tu ayuda podemos lograrlo.